El plantel de reserva de la UCB retomó su preparación, con miras a mejorar el desempeño en este torneo de apertura. Conversamos con uno de los referentes, Roy Jauregui. Sí, sí, un poco más tranquilo. El campeonato estamos ahí tratando de trabajar con menores, que es lo que quiere el club, sacar menores. Y bueno, esta para nos sirve, la Copa América, la para nos sirve para una mini pretemporada. El plantel de Marcelo Astellano empezó recargado esta nueva pretemporada y lo hizo en un campo sintético. Roy Jauregui asegura que la proyección del comando técnico en el torneo está enfocada en el trabajo con menores. Bueno, buenos análisis. Estamos trabajando, como digo, con menores, porque eso le pide al club un poco para que saquen menores para la próxima sub-20 y eso. Y estamos tratando de luchar, luchar el campeonato, trabajar. El cuadro vallegiano busca ir de menos a más el presente año, coger el ritmo de juego deseado y levantar cuando se retome el torneo. Ya conversamos con todos y vamos a sacar los partidos adelante, los que vienen y trabajar.